Y estas sesiones están de moda porque Eva Longoria también aparece en la portada de una revista cubierta solo con cristales. 70 mil, para ser exactos, de una reconocida marca, pues son los que cubren nada más el cuerpo de Eva Longoria. Ella reconoció en la entrevista que estaba un poco nerviosa, que el único miedo que tenía antes de hacer la portada era que no podía esconder absolutamente nada, pues estaba muy desnuda y confiesa que se sentía insegura. Pero ni modo, mujeres, lo tenemos que reconocer. Eva Longoria luce espectacular.